Creo que sí, que nunca en la vida podría comparar la emoción que sentí de ver a mis dos hijos con ningún premio en la tierra. Es que sí, yo creo que es la experiencia de amor más enorme y más hermosa y más transformadora. Yo creo que, miren, por más que nos esmeremos en buscar palabras, lo excede todo. Todo lo excede, sí. ¿Tú qué sentiste de tener dos al mismo tiempo? Ay, muy lindo, aunque tengo que confesar, que dos al mismo, sí, sentí mucho peso en mi columna vertebral. Vaya que salía, sí, sí, eran dos muy grandes bebés. Sí, la pasé muy mal al final del embarazo, yo sí me alivié. O sea, sí, exactamente. Ya se alivió la señora. Ya se alivieron, que esa frase es horrible. Es horrible, es horrible. Señora, usted ya se alivió y digo, pues que era gripa. ¿Qué es eso, señora? Sí, sí me alivié porque me dolía mucho, pero tener dos al mismo tiempo es una sobredosis de felicidad y de amor. Pero yo creo que el miedo, 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 terror, lo conocí siendo mamá, ni siquiera antes. Yo no le tenía temor a Dios, decía mi papá. Pero cuando ya vi a esa cosita chiquita, viví una época como de mes y medio de terror, yo conmigo, porque no me atrevía a decirle a nadie lo que yo estaba pensando. ¿Cómo puede existir personas que lastimen a estos seres o que les echen agua caliente? ¿Sabes? O sea, la catástrofe mundial en mi cabeza. ¡Qué padres pensamientos, Consuelo! Si ya me conocen para que me invitan. Y entonces, dije, ay, no, ¿por qué estoy pensando esto? No, seguramente a esas mujeres se les mete el diablo. Y si se me mete el diablo. Y algún día me atreví a contárselo a otra mamá y me dijo, ay, es muy común, no pasa nada. Y yo, ay, no me van a meter al manicomio. Yo les quiero preguntar porque yo me ha pasado en cada proyecto que hago, cuando estoy nerviosa, cuando voy a un programa, hoy que vengo a este programa de celebración a las mamás, todo lo encomiendo a mi mamá y siempre le digo, va por ti, va por ti. Me di cuenta que estaba embarazada porque el olfato se me disparó a mil. Y entonces había olores que me encantaban y que en ese momento me daban asco o que no me gustaban y en ese momento me gustaban. En la Ciudad de México no es el padrísimo eso. ¡Claro! Oye, en la colonia en ese momento de mi marido era algo que me daba una náusea. A mí también, igualito me pasó. O sea, la colonia como la loción o el barrio. Yo también pensé. No, fíjate que no, lo del barrio estaba yo como contenta, pero no, justo su loción. ¿Por qué dije colonia? No sé. Como en inglés, ¿no? Yo dije colonia que usaba mi hija. No, te volviste fresa en el embarazo. ¡Qué asco esta colonia! Yo creo que te vuelves más creativa, te vuelves más versátil. ¿Sabes? Por ejemplo, o sea, ¿cómo le voy a hacer para entrenar? O sea, tengo que regresar a la tele. Estuve solo dos semanas, mis hijos tenían dos semanas cuando regresé a la tele. Y entonces yo no quería volver como globo desinflado. O sea, quería más o menos parecer persona. Pues había que entrenar, pero tenía dos bebitos. Y entonces, ¿cómo entrenaba? Pues cargándolos en una escaladora chiquitita que guardaba abajo de su cuna. Entonces me subía a la escaladora y ahí los cargaba y así los arrollaba. A mí mi máximo era acompañar a mi mamá al salón de belleza. Me encantaba acompañarla. Y yo creo que ya mi mamá de repente decía, yo quiero ir sola, ¿no? No, o sea, como que hacía. Entonces me escondía en la parte de atrás del coche. Me acostaba. No, y le salías después. Y ya cuando mi mamá iba así a cinco cuadras, salía, hola mamá, ¿qué haces aquí? No, qué susto. Y ya no me podía regresar. Ya no. Y otra vez que iba, se le volvió a olvidar y me volvió a esconder. Y volvió a salir. ¡Otra vez lo hiciste! Y la mamá, llévate todo, por favor. Menos mal que efectivamente iba al salón de belleza y no a un bar de prestigio. ¡Claro!